Este miércoles 22 de junio por la noche, al menos 10 muertos, entre ellos cuatro elementos de la policía, fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido en El Salto, Jalisco, México, informó la agencia de noticias El Universal. El comisario de la policía municipal, Adán Domínguez, informó que los agentes acudieron a un llamado al 911 sobre sujetos armados que habían metido a un domicilio particular de la colonia San Lorenzo a dos sujetos amordazados. Domínguez precisó que cuando llegaron los agentes fueron recibidos con disparos de armas largas y repelieron la agresión. Domínguez precisó que acudió la Guardia Nacional para dar apoyo y finalmente detuvieron a dos o tres personas. Sin embargo, Aristegui Noticias reseñó que el número de detenidos ascendía a siete.